hola hola cracks bueno hoy te voy a enseñar a cómo conseguir los tres premios la cara y los otros dos bueno tienes acá subes al segundo piso y sólo por subir acá reclamarás de una vez la cara bueno para el muñequito en el hombro es súper fácil te vienes corriendo por acá donde está esta garra y le das y ahí te aparecerá la insignia listo tenemos dos premios y el tercero que la caja es muy fácil solo te tienes que venir bajar otra vez y venirte por allí corriendo a ver vamos a ver tienes corriendo a dónde está la nave que se equipa bueno voy a por dónde era estoy dando un poquito confundido ya acá está te vienes y le das a la e bueno tienes que esperar que esté la nave ahí que haya terminado el tiempo y bueno una vez le das te usa la nave y como ven te dan el emblema de la caja y bueno si quieres ver todo el espectáculo de show de los blogs y después te quedas ahí y te lo ves todo hasta el final y si no simplemente te reinicias y te sales y ya tendrás los premios bueno siempre hubo por ahí unas críticas de los blogs que no lanzaron el en hand de este año el trailer y se especula se rumoran y que no va a haber en hand pero todo no está dicho y pues nos causa curiosidad que si no han salido filtraciones de ninguno de los set y probablemente pueda que no vaya en hand este año sería un grave pues error de roblox no organizar este evento del en hand pero bueno nos mantendremos informados sobre qué pasa que va a pasar con el en hand y si salen más premios para todos nosotros y bueno yo me voy a vivir esta experiencia de los blogs y es en la nave y bueno hasta aquí nuestro edito es súper fácil para conseguir los tres premios te subes al segundo piso la cara tocas con la garra te dan el j aparte y te subes a la nave y te darán la acá bueno amigos creen mil apoyo y mil gracias por su apoyo por mantenerse aquí en el canal y como ven en nuestro catálogo están los tres siten que hemos reclamado súper fácil rápido y sencillo no te tendrás que matar por nada más es súper fácil y bueno mil gracias por su suscripción y por apoyar el canal y si no te ha suscrito te invitamos a que te suscribas te dejo estos dos vídeos para que conozcas un poco más de nuestro canal